Qué bonitos nos recibieron con el café de mujer, flores de mujer, vea, y a verar igual. Nos traemos un dilema, pensamos que la fiesta era como que muy noche, resulta que la fiesta es a las 7. O sea, estamos ya casi llegando a mi departamento, pero no mames, o sea, no me he levado la panocha. Jeremua llega a la Ciudad de México y todo es porque va a estar presente en el lanzamiento del maquillaje de Kuno, en donde ella estuvo compartiendo de esta manera llegando en el aeropuerto, que la estuvieron recibiendo con flores, en donde se mira que también a su amiga Merari también le estuvieron dando flores. Pues ella va muy, pero muy contenta, muy feliz llegando a la Ciudad de México y que pues ella ya tiene rato que no se encontraba ahí, que ya no iba a la Ciudad de México, pero ahí la vemos nuevamente, pues a la Jeremua es súper contenta. Veamos a continuación qué fue lo que nos compartió. Manas, les quiero mostrar una cosa. Se ve un culo. Un cuerpo de mujer, un cuerpo de mujer sabroso. ¿Sí o no? Bonitos nos recibieron con el café de mujer, flores de mujer, vea, y a Merari igual. Nos traemos un dilema. Pensamos que la fiesta era como que muy noche, resulta que la fiesta es a las 7. No hemos, o sea, estamos ya casi llegando a mi departamento, pero no mames, o sea, no me he lavado la panocha, no me he maquillado. Te falta comprarme un suéter de mujer. Esta no tiene su auto en dos semanas. No mames. Y es que nos alegra ver a la Jeremua que pues sí fue invitada a la fiesta de Kuno, pero se le hizo un poco tarde porque lo que estuve contando ella es que estaba súper atacada porque pues sí se les había hecho tarde, no se había bañado, no se había arreglado, le faltaba arreglar su outfit a la amiga de Jeremua, así que pero pues obviamente la Jeremua iba a estar súper lista para asistir a la fiesta de Kuno, pues ahí abriendo, pues festejando la colaboración que estaba haciendo pues Kuno por ahí y que la invitaron, obviamente, así que le dimos a la hora.